¡Sale el otro! ¡Sale el otro! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Recuerde pasar por atrás! ¡Eh, Lucas! ¡Se pasa! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡En el principio! ¡Vamos! ¡Ves tomarla con la mano! ¡Amaru! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué competencia ahora por equipo! ¡Muy bien! ¡Bien, Amaru! ¡Bien! ¡Vamos, Lucas! ¡Ahora tiramos al caminito! ¡Mirá! ¡Ahí está el caminito! ¡Le dejó el promedio! ¡Listo! ¡Pégale! ¡Sin la mano! ¡Qué le da, Bruno! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Pégale el rato! ¡Abre el otro! ¡Vamos! ¡Vamos!